La siguiente historia tiene lugar entre el año 900 y el 1521. INTRO INTRO Para el año 900 d.C. las grandes ciudades mayas del Clásico, así como Teotihuacán, habían sido abandonadas por sus gentes. Tras este descalabro llegó el periodo posclásico, con un nuevo resurgir de algunas culturas, aunque a medio gas y de corte muy militarista. ¡Señor, sí señor! Esta primera mitad del posclásico se va a caracterizar por migraciones hacia el sur de pueblos yutoaztecas, provenientes de los estados de Sonora y Chihuahua, y se dedicaron a desplazar a todas las tribus otomíes del centro de México. El primero de estos pueblos en hacer su aparición fue un pueblo de lengua náhuatl llamado Tolteca. Según la leyenda, estas gentes provenían de un reino llamado Toyán, gobernado por el dios Quetzalcóatl, pero por alguna razón sus gentes iniciaron una peregrinación de un siglo. Una vez en el centro de México se sentaron primero en Huapalcalco, y por el año 700 fundaron la ciudad de Tula, en el estado de Hidalgo. Allí se montaron una monarquía durante los siguientes 400 años. Incluso se cree que pudieron haberse hecho con el control de Teotihuacán, en plano cupas. Los toltecas eran buenos artesanos y constructores, y levantaron su ciudad con relativa facilidad, dotándola de muchos templos, como el Templo de la Estrella Matutina o Pirámide B, con sus famosos atlantes representando a guerreros toltecas que sostenían una ahora inexistente cubierta, y dedicado al dios Tlauizcal... A cada lado había sendos palacios, uno conocido como el Palacio Quemado y otro dedicado al dios Quetzalcóatl. Esta zona en el centro de México estaba llena de lagos y pantanos, por lo que estos toltecas usaron las chinampas para ganar terreno al agua. Se trata de unas balsas de madera y mimbre llenas de tierra y ancladas al fondo de los lagos. En ellas se plantaban cultivos que no hacía falta ni regar. Entre su dieta básica estaba el maíz y los frijoles, pero lo más importante era el amaranto, una planta que tarda en ponerse pocha y es resistente a las sequías, de ahí que fuera muy codiciada por otros pueblos mesoamericanos. Aún hay mucha controversia, pero todo apunta a que muchos de estos toltecas se mezclaron con los mayas de Chichén Itzá. Según una leyenda, el dios tolteca Tezcatlipoca derrotó a Quetzalcóatl y sus seguidores tuvieron que abandonar Tula para migrar a Yucatán. De hecho, estos mayas Itzáes del postclásico adoptaron como dios a la serpiente emplumada, a la que llamaron Kukulcán. Según el mito, este dios regresaría por el este. Puede que esta historia haga referencia a una especie de guerra civil dentro de la ciudad. Y es que un conflicto gordo ocurrió alrededor del año 1160 y el rey Huémac trasladó la capital tolteca a Chapultepec. Sin embargo, falleció 6 años después y con él acabó la dinastía de los reyes toltecas. Puede que muchos de estos toltecas huyeran hacia el sur y se instalaran en Kuluacán, y que incluso llegaran hasta El Salvador, con el nombre de Pipiles. ¡Hasta luego, Lucas! Además, este declive coincidió con la llegada de otros pueblos náhuatl del norte, los chichimecas. Estos nuevos invasores eran un pueblo nómada del desierto que se dedicaba a la caza y a la recolección, y se cree que incluso practicaban el canibalismo. Puede ser que por el contacto con tarascos y otomíes, algunas tribus chichimecas se civilizaran un poco y se asentaran en el actual estado de Zacatecas, dando origen, obviamente, a los Zacatecas, que eran unos arqueros de la leche. Otras tribus chichimecas se asentaron en Texcoco, junto al lago del mismo nombre. Por otro lado, zapotecas y mixtecas tuvieron sus más y sus menos durante mucho tiempo, y ciudades de un grupo y de otro lucharon por el control de las demás ciudades del Valle de Oaxaca. Por el año 1100 el rey mixteca del señorío de Tututepec, Ochovenado, comenzó a unificar todas las ciudades que pudo bajo su control, llegando a absorber al señorío de Tilantongo. Se sabe que alrededor del año 1250 urbes como Mitla, Yagul o Zachila tuvieron reyes mixtos frutos de alianza entre estos dos pueblos, aunque el poder de los zapotecas fue menguando mucho a base de soplamocos. En Mitla convivieron mixtecas y zapotecas, pero eran los primeros quienes manejaban el cotarro, y su élite religiosa vivía en el famoso edificio de las Columnas. En este edificio rendían culto a las deidades del inframundo, Pitao Bezelao, Coquí Bezelao y Sonasi Kekuya. Sin embargo, la rivalidad entre esta gente volvió a surgir y construyeron fortalezas amuralladas como la de Giengola, y estuvieron dándose de leches hasta la llegada de los españoles en el 1521. Este poderío mixteca podría considerarse como un renacimiento de la antigua cultura olmeca teotihuacana, y el arte de esta gente influyó mucho en otras culturas. Fueron buenos orfebres, especialmente de oro y cobre, y también hicieron códices de piel de venado, donde se contaba la historia de los reyes, ritos relacionados con sus calendarios y hasta títulos de propiedad. Y llegamos al año 1300, donde unas gentes de origen bastante incierto llamados los Tarascos crearon un auténtico estado en la costa occidental de México. Aunque dentro de los Tarascos hay varias tribus, la más poderosa fue la de Purepecha, y uno de sus líderes, Tariakuri, comenzó a conquistar un montón de territorios. En general, su área de control fue el estado de Michoacán, e instalaron su capital a orillas del lago Pátzcuaro, y la llamaron Tsintsunchan. ¡Sí! ¡No lo sabía! En la sociedad tarasca, el cazontzi era el jefe político, militar y religioso. Bajo él estaban los caciques y nobles que gobernaban las zonas conquistadas en su nombre y recaudaban tributos. Estos líderes residían en los llamados Yakatas, que eran una especie de residencia, santuario o templo funerario dedicado al dios principal tarasco, Kurikaweri, el gran quemador. Los tarascos fueron unos cracks en el arte de crear herramientas de cobre, especialmente para labranza, así como cascabeles y otras movidas. Estos tarascos se enfrentarían a un enemigo muy chungo y muy malote que venía del norte. Los aztecas. TARASCO La última gran migración de gente náhuatl del norte fue la de los mesicas, mejor conocidos como los aztecas. Según la leyenda, ellos procedían de una islamítica llamada Aztlán, y el dios Huitzilopochtli les dijo que se sentaran donde encontrasen un águila sobre un nopal devorando a una serpiente, el símbolo de la bandera de México. Tras casi 200 años de viaje por el desierto, por fin vieron esa mágica señal en un islote del lago Texcoco, y allí se asentaron fundando la ciudad de Tenochtitlán, entre los años 1325 y 1370. Y también Tlatelolco, ya que por alguna razón el grupo se dividió. ¿Dónde vas? Alrededor del lago Texcoco había otras ciudades, o como ellos las llamaban, otras altépetl, gobernadas por sendos tlatoani, que vendrían a ser gobernantes. Una de ellas fue Azcapotzalco, una urbe tepaneca a la que los aztecas tuvieron que pagar impuestos durante un siglo. Alrededor del año 1428 estos tipos atacaron Tlatelolco, la ciudad hermana de Tenochtitlán, y los aztecas liderados por Itzcoatl se aliaron con las urbes de Tlacopán y Texcoco, esta última gobernada por Nezahualcóyotl. Juntos derrotaron a Maxtla, señor de Azcapotzalco. Es aquí cuando surge el llamado por los europeos Imperio Azteca, o Triple Alianza, gracias a la cual lograron expandirse por gran parte del Valle Mexicano y dominar muchísimas ciudades del altiplano de Anáhuac. Itzcoatl también comenzó una reforma religiosa en la que quemó todos los libros y códices antiguos que no se adecuaran al relato mitológico mexica, probablemente inventado, con el objetivo de ocultar sus orígenes humildes. Algunos señoríos mesoamericanos se libraron de este cruel dominio azteca, como por ejemplo Tlaxcala, de origen también náhuatl, Tututepec, de origen mixteco, Yopitzinco, capital de los Yopes, y por supuesto los tarascos del Reino de Michoacán, con quienes tuvieron bastantes choques violentos. ¿Qué vas tú? ¿Qué vas, payato? ¿Qué vas, pelacuán? Gracias al férreo control del Imperio Azteca, a partir del reinado de Moctezuma I, Tenochtitlán no paró de crecer y crecer. Se dice que llegó a tener 300.000 habitantes. Entre sus construcciones más famosas están sus templos piramidales, como el Templo Mayor, un templo doble dedicado al dios de las aguas Tlaloc, y el dios de la guerra y el sol Huitzilopochtli. También levantaron un templo a Hecatl, un jugo de pelota, y el Templo del Sol, donde se ubicaba la enorme Piedra del Sol, sobre la que están grabados los símbolos calendáricos que los aztecas usaban para representar sus días. Tuvieron una escritura pictográfica y en menor medida logosilábica, y bastante menos desarrollada que la maya. También había varios palacios, como el del mismo Moctezuma I, o el de su sucesor, Aksayacatl, conquistador de la vecina Tlatelolco y muerto en batalla contra los tarascos. La Casa de las Aves era un zoológico particular que se hizo Moctezuma II, así como un gran palacio junto al centro ceremonial. La ciudad estaba llena de canales por donde la gente se movía gracias a canoas hechas de madera. También había pequeños puentes levadizos a lo largo de sus tres accesos principales, y dos acueductos que llevaban agua limpia a la ciudad. Las ruinas de Tenochtitlan están ahora mismo justo debajo de gran parte del centro de Ciudad de México, por lo que es tremendamente complicado realizar excavaciones. Tenochtitlan no fue el único lugar con construcciones guays. La vecina Tlatelolco tenía un recinto ceremonial lleno de templos. También destaca el templo de Tenayuca, el de Santa Cecilia de Akatitlan, y el templo de Calixlahuaca, en Toluca, dedicado al dios del viento Hecatl, de ahí su forma circular. El mandamás era el llamado Weitlatoani, que era una especie de rey emperador emparentado con los dioses. Pero este tipo no gobernaba solo, sino que tenía la ayuda de un Consejo Supremo de la Federación, formado por los reyes de las ciudades federadas, un juez supremo, dos jefes militares y dos sacerdotes de alto rango. Se cree que eran estos los que elegían al monarca, siempre teniendo en cuenta el linaje de sangre, claro. En la vida cotidiana mesica eran muy importantes los mercados. Allí se encontraba todo tipo de productos culinarios, artísticos, decorativos o sanitarios. Y es que en los mercados había muchos curanderos y herboristas, quienes usaban plantas con fines medicinales que se siguen usando hoy día. Sin duda, los que más se beneficiaron de este comercio fueron los comerciantes aztecas, los poxtecas, que a veces hacían despías del rey recopilando información de ciudades extranjeras durante sus viajes. La dieta básica era de frijoles, calabaza y maíz, aderezados con picantes chiles. Las frutas eran muy variadas. Aguacate, tomates, melones… del cacao y del magüey obtenían el bendito chocolate y el pulque, respectivamente. Pero una cosa que no moló nada a los españoles que llegaron fue que comían muchos insectos. Gusanos, chapulines, larvas y hormigas tostadas. Y también que criaran perros para comérselos no les pareció bonito. Otra cosa extraña de la dieta azteca era que en los festines algunos añadían carne humana. No pongas eso. No pongas eso. Huele a mierda. Durante estos festines, que eran como una especie de fiesta anual, también se realizaban bailes y juegos, como el de la pelota o el rito de los voladores, donde cuatro tíos giraban atados a un poste mientras otro tocaba la flauta. Y también tenían una especie de parchís llamado patoli. Todos los hombres mesicas, desde niños, eran entrenados en el arte de la guerra. Uno de estos entrenamientos eran las llamadas guerras floridas, donde la idea no era tanto matar, sino capturar al máximo número posible de personas, mujeres y niños sobre todo, para luego sacrificarlas. Además, como motivación extra, si capturabas mucho te daban un ascenso. Sus armas predilectas eran el lanzadardos, los arcos y una especie de hacha de madera y obsidiana llamada macuahuítl. Para protegerse tenían escudos de madera, armaduras de algodón endurecido y los mandamases llevaban unos cascos de caoba con formas de diferentes animales. Soy así, me gusta la elegancia. Aunque los aztecas tenían fama de crueles guerreros, lo cierto es que cuando conquistaban una ciudad se solían respetar a los señores locales siempre y cuando fuesen obedientes. Todas las ciudades vasallas tenían que pagar tributo a la capital, y mucha gente como los tlaxcaltecas acabaron hasta los huevos de ellos, y cuando llegaron los españoles se unieron a estos sin pensárselo. Entre los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí se instalaron los oaztecas. Se cree que su origen podría haber sido maya, pero los aztecas les consideraban a todos unos salvajes incivilizados porque no se vestían, deformaban el cráneo a los niños y se hacían tantos piercings que parecían putos llaveros. Los aztecas les meterían bastante caña y acabarían huyendo al norte. Los tarascos de Michoacán también vivieron tiempos complicados, no sólo porque los aztecas les hacían la vida imposible, sino por las ansias de independencia de diferentes señorios vasallos de Colima y Jalisco. Esta fue la Guerra del Salitre, que acabó con los purepechas de Tangaxoán II perdiendo un cuarto de su territorio. En 1486 reinaba en Tenochtitlán a Huixotl, quien logró extender todavía más el Imperio Azteca, y se dice que pidió a los dioses que le diesen más fuerza, para lo cual tuvo que sacrificar a más de 20.000 personas en menos de una semana. Igual es un poco trola, pero parece que la cosa funcionó, pues para el año 1500 los aztecas lograron convertirse en el estado más poderoso de toda América. Sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar. ¡Hola España! En el año 1492 Cristóbal Colón y su tripulación llegaron al Caribe. Sin embargo, el primer contacto con los pueblos de Mesoamérica no ocurriría hasta el 1502, durante el Cuarto Viaje de Colón, donde al parecer vieron a algunos mayas ir en canoas. Justo ese mismo año fue designado como nuevo Wei Tlatoani el famoso Moctezuma II. Diez años después, un grupo de náufragos de una expedición acabaron secuestrados por los mayas y sacrificados. Solo dos lograron escapar, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Resulta que el primero se había ganado la confianza del gobernante maya de Chactemal, Nachán Khan, y éste la había casado con su hija, y el español se convirtió en un jefe militar maya. El segundo logró llegar, después de casi una década perdido, hasta donde estaba el jefe de una nueva expedición, Hernán Cortés, para quien trabajó de intérprete. Era el año 1519 y este explorador extremeño logró llegar al Golfo de México y tomar la ciudad maya de Potonchan, tras lo cual él y sus 400 hombres se enfrentaron a miles de indígenas. Los cañones y arcabuces españoles, así como la caballería, que los mayas pensaban que era un solo ser, les espantaron y se retiraron a la selva tras la batalla de Centla. El cacique maya Tapskov pidió la paz y regaló a Cortés joyas y 20 jóvenes, entre las cuales estaba Malintzin, mejor conocida como la Malinche, quien se convertiría en traductora de maya náhuatl castellano y también en esposa del explorador. Tras esto fundó la villa de Santa María de la Victoria y Cortés y los suyos pusieron rumbo hacia el centro de México, donde le habían dicho que había una enorme ciudad repleta de oro. Desembarcó en la costa este y fundó Veracruz. De camino al centro de México paró en Tlaxcala y en Cholula, ciudades que tenían que pagar impuestos al rey azteca y estaban jodidas por culpa de las guerras floridas. Fue en Cholula donde Malinche le chivó al explorador que había tropas cholultecas enviadas por los aztecas rodeando la ciudad, y la cosa acabó en un sangriento tiroteo tras el cual los cholultecas se rindieron y se aliaron con el español. También otras poblaciones sometidas a los aztecas se pasaron al bando de los españoles para intentar derrocar a los temibles mesicas. Cuando los españoles llegaron a la ciudad de Tenochtitlán quedaron flipando con su tamaño y magnificencia. Además conocieron a Moctezuma II, quien pensaba que Cortés no era otro que la reencarnación de Quetzalcóatl, que según la leyenda regresaría por oriente. Aunque empezó a sospechar que había algo raro cuando rechazaron sus espléndidos regalos de corazones humanos frescos. Otros regalos fueron oro y dos de las hijas del monarca, que eso ya le gustó más al español. También se dice que Moctezuma lo único que quería con esos regalos era alejarle de la ciudad, pero sólo consiguió atraerle. ¡Ay! ¡Te voy para allá! Cortés llegó a Tenochtitlán y el monarca les hizo una guía turística, alojándoles en el palacio de Aksak-Yakatl. Fue allí donde los españoles, al montar una pequeña capilla cristiana, tiraron una tapia y encontraron bastantes tesoros. Hicieron como que no habían visto nada por miedo a ser sacrificados, aunque luego decidieron tomar de rehén a Moctezuma para que les entregase riquezas a punta de pistola y prohibiese los sacrificios humanos. Sin embargo, cuando el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, se enteró de las riquezas que había conseguido Cortés, que le caía fatal por insubordinado, decidió mandar una expedición contra él. Cortés volvió hacia Veracruz y dejó en la ciudad a Pedro de Alvarado. El explorador ganó contra Pánfilo de Narváez, y muchos de sus soldados se pasaron a su bando, pero entonces comenzaron los problemas. Resulta que entre la tripulación de Narváez, que se puso de parte de Cortés, había alguien con viruela. Esta enfermedad se propagaría rapidísimo por toda la población indígena, y causaría en los próximos años muchísimas muertes. Mientras tanto, los aztecas estaban preparando una gran fiesta. Se cree que Alvarado vio algo sospechoso, en plan que los aztecas iban a atacarles o que iban a sacrificar a mogollón de gente, así que decidió liarse a tiros con todos. Esto sólo logró cabrear a la gente, y los españoles se tuvieron que refugiar en el palacio, junto con el denostado rey azteca. Cortés llegó a la ciudad y pidió ayuda a Moctezuma para calmar los ánimos. El hombre salió a hablar con la peña, pero le apedrearon a base de bien, y claro, la palmó. Madre mía, qué pedraaa, qué pedraaa. El nuevo tlatoani fue su hermano Cuitláhuac, que organizó un ejército en la ciudad y logró echar a los españoles durante la noche triste, llamada así porque Cortés acabó llorando. Es muy injusto, muy injusto. Cortés y el resto de los españoles decidieron volver a Tlaxcala junto a sus aliados, para reponer fuerzas. Sin embargo, las tropas aztecas del jefe militar Matlasin Katzin les seguían. Les alcanzaron en la llanura de Temalcatitlan, y allí tuvo lugar la batalla de Otumba, donde 400 españoles y 3000 tlaxcaltecas se vieron rodeados por unos 60.000 aztecas. La lucha estaba siendo dura, pero los españoles recordaron que la muerte del jefe militar azteca se consideraba como derrota total, así que Cortés y otros 5 jinetes fueron directamente a por él. Se lo cargaron, tomaron su estandarte y el combate acabó. Tras esto siguieron reclutando a gente cabreada con los aztecas, quienes no tenían ningún aliado, y construyeron 13 bergantines para atacar la capital azteca a través del lago Texcoco, lo que daría a Cortés una muy buena ventaja. Huitláhuac murió de viruela y fue sucedido por Cuauhtémoc, el último rey azteca, que meses después vería caer la ciudad de Tenochtitlan en manos de Cortés. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta no dudes en suscribirte, si te gusta mucho no dejes de compartir los episodios en redes sociales, y si directamente te flipa puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios. ¡Suscríbete al canal!